Música Y muy buenas a todos cojones y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminion Para hacer un pequeño vlog hablando un ratito ¿Por qué? Porque no me apetece jugar a nada Básicamente hace mucho calor en esta habitación Dios que me estoy cociendo O sea es una cosa bárbara Porque además no puedo poner un puto ventilador Porque de verdad se mete en el micrófono Lo he intentado Así que me he vuelto a meter en la habitación Y he dicho por favor graba algo, graba algo Habla de algo que te apetezca No te pongas a jugar un juego Porque es que me da calor, me frustro Y lo tengo que quitar Y es que voy así todo el día He hecho como cuatro putas partidas desde Vindino Faisa Cuatro putas partidas Que es que de ver simplemente llorar al niño Me estaba dando calor a mí Digo gilipollas que te vas a deshidratar Que hace mucho calor Deja de llorar por favor para un poco Así que he dicho Digo voy a ponerme a hacer otra cosa Y ya me estoy aclarando Coño de verdad O sea es que esto es una cosa Aparte Como sabéis Hice el tema de las tortugas Si no lo habéis visto Lo subí a Instagram Y creo que lo subí también por Twitter Tengo las cuatro tortugas El caso es que tengo las cuatro tortugas en un lado Pero tengo la acuaria en el otro Y es que es como una gilipollez Como un castillo Pero es que No podía tener las tortugas ahí adentro ¿Por qué? Porque se hacen sopa Resulta que las metí dentro de lo que era el acuario Y ahí pues no sé Se ve que por las paredes que tiene eso Como son de cristal y tal Pues yo veía las tortugas como cansina Como blandurria ¿Sabes? Y digo se va a hacer aquí un caldete Un caldete de sopa ninja Que no puede ser Y digo voy a sacar las cuatro tortugas Y las meto en otro sitio Así que las tengo puestas en el otro sitio Y ahí como hay menos agua Y es de plastiquete Pues parece que están mejor No entiendo por qué Porque el efecto invernadero Parece que no les afecta Pero bueno Cosas que pasan Hostia vengo como muy acelerado Y no ¿Será por el café? Es colombiano Pero yo que sé Bueno el caso es Os quería hablar Como habréis visto en el título Un poquillo de cuatro cosas Más o menos Que he estado viendo Dentro de lo que es el cine y series Que me han llamado poderosamente la atención Sobre todo por el modo de indignidad De la gente Que eso es lo que más me llama la atención Sobre todo cuando voy leyendo de algo Y de pronto empiezo a ver las críticas Y es como Oh dios mío Como se está poniendo la gente Esto tiene que ser jugoso Así que digo Voy a grabar algo Bueno básicamente Por un lado Empezar con la noticia triste ¿Vale? Por decirlo de alguna forma Resulta que le han llevado bastantes críticas a Disney Porque como Bueno no sé si lo sabéis Pero Disney tiene como muy controlada Lo que es su imagen ¿No? Su imagen de empresa Cosa que es lógico Si no no hubieran llegado donde han llegado A base de hacer dibujos de un ratón Algo han tenido que hacer bien Durante este tiempo Para que hayan llegado a tener la pasta que han tenido Y a poder ponerse el puto guantelete del infinito Y poner la gema de Fox La gema de Star Wars Lucasfilms en general La gema luego después de Pixar Porque creo que también la han comprado Y luego después aparte la de Marvel O sea Alguien está haciendo las cosas muy bien Para poder adquirir todas esas franquicias Me parece cojonudo En parte Por otra parte no me parece bien Porque ya sabéis Que los temas de los monopolios Y todo ese tipo de cosas Ya sabéis Siempre traen problemas El caso es que la noticia triste Hubo un chaval De cuatro años Que se ha muerto ¿Vale? Por una enfermedad De estas rarunas Una pena Pero bueno Circunstancias que pasan Y el niño Era muy fan Muy fan Muy fan De Spiderman ¿Vale? Entonces resulta que Los padres Junto con los familiares Y tal Por aquello de No sé El tema emotivo Y tal Le querían poner al niño Una lápida de Spiderman Y hacerle como un entierro Así como un poco Rollo eso ¿Vale? O sea No sé Sus cosas Lo tenían así planteado un poco ¿Qué es lo que pasa? Que de pronto eso llega A oídos de Disney Y dice Disney que no Que eso no se puede hacer Porque es que ellos tienen una imagen Y tienen acordado Por imagen de empresa Que no se utilice En ningún momento dado Lo que son las imágenes De Disney Como franquicia ¿Vale? En lápidas ¿Vale? Lo cual me parece lógico Porque vamos a ver O sea Si tenemos en cuenta Lo que hemos dicho al principio De que el guantelete infinito Ya tiene a Fox O sea Están los Simpsons Tenemos luego después Todo lo que es Lucasfilm Es decir Star Wars A tope Tenemos luego después aparte La otra gemita mágica De Marvel Eso es la polla O sea Porque ya ahí están metiendo A todos los superhéroes Habidos y por haber Y luego después aparte No sé Ya os digo Creo que también Lo de Pixar Creo que también lo compraron Pero no me hagáis Pero no me hagáis mucho caso Porque ya no sé exactamente Cómo está el tema El caso es Que vosotros Imaginaos Llegar a un cementerio Y empecéis a ver A lo vez No por un lado Vais viendo por aquí Luego después Mientras tanto A Cíclope Enfrentado Justo enfrente Claro Porque se llevan mal Y ponemos la tumba De Jane Grey En medio Luego después Da dos pasitos Para adelante Y te encuentras Una parejita feliz Ahí con Mickey Y Donald También por ahí A su rollo Con Goofy Olfateándoles el objeto Luego después Resulta que das Otros cuatro pasos Y te encuentras Ahí a Darth Vader Abrazado a su hijo Porque la vida es bella Y mientras tanto Te ponen ahí Así en modo fantasma Que da un mal rollo En un cementerio Que lo flipas Pero bueno El caso es que te ponen Luego después también Ahí a Ben Kenobi Y dices Hostia 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 Yo he venido al cementerio A poner las flores De mi abuelo O me he venido a Disneyland Algo pasa ¿Vale? Entonces entiendo Entiendo desde esa prerrogativa Porque hay mucho friki suelto Léase Todos los que estéis viendo este vídeo Que querríamos tener algo En nuestra lápida A mi me molaría un huevo Tener una lápida Que pusiera directamente La cabeza de Darth Vader O sea Pues tú os imaginaos ahí Yo que sé Me molaría Tenerla ahí No sé Con el rollo de Pampatin Ahí echando sus rayos Sus cosas Sería bonito tío Yo querría una lápida así ¿Por qué no? Porque sería macabro Vale Pero bueno Aparte de eso Me gustaría Yo que sé Bueno El caso es que Lo puedo entender ¿No? Pero le ha llovido Como mucha mierda Mucha mierda Mucha mierda A Disney Y dices Joder macho O sea Vale A lo siguiente que iba Con lo del tema de Disney Vale que no han hecho las cosas bien Pero Pero En esta última época Lo están haciendo de puta madre ¿Y qué quiero decir con esto? Muy sencillo Sabéis que Disney Nunca 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 Ha destacado precisamente Por ser una Una empresa Digamos Que ha hecho películas Con una Conciencia Concilación de la vida personal Familiar y laboral Con una integración de la mujer Y todo ese tipo de cosas Así como a lo grande ¿No? Más bien Todas las princesas de Disney Normalmente son pobrecicas Que se dedican a la casa O a satisfacer a los A los príncipes en cuestión Satisfacer por favor Entenderlo como Hacer pasteles ¿Vale? Porque es la forma de Disney Que tienen para darle a la chancla Entonces Entendiendo todo eso Podemos ver que Lo que es Disney como tal No es una persona Que haya O sea Una persona Disney como tal persona Ya se murió ¿Vale? Lo del tema de la cabeza Por cierto Yéndome de temas Porque soy una persona Que me suelo focalizar Es mentira ¿Vale? O sea Nadie guarda una cabeza No está Han buscado y tal Y de hecho preguntaron En la empresa Y dijeron ¿Guardáis la cabeza De este señor? Y dice ¿Para qué queremos la cabeza Si no la podemos poner En ningún cuerpo? Pues también es verdad Pero yo que sé De ahí salían las ideas ¿Pero qué hacemos con la cabeza? Pues yo que sé Tú piensas algo Total Que al final El tema de la cabeza Pues no ¿Vale? O sea Básicamente la cabeza No está allí Y Joder ¿Por dónde iba tío? Se me va la Vale Sí Disney Disney integración Concilección Vida personal Familia laboral ¿Qué es lo que pasa? Que ahora Sí que Hemos visto Que como están haciendo Todos los remakes Estos casposísimos Con el tema de Ahora hacemos a Aladdin Y ponemos a Will Smith De genio Que por ahí Bueno Pues vale Pues no iba muy mal Ponemos una versión De De Nuestro Nuestro Querido Príncipe Alia Babwa Y lo ponemos Así como un poquito Más exótico Y tal Y ponemos luego Después a una Jasmine Pero claro No podemos poner a la Jasmine De siempre Porque la Jasmine Que había antes Resulta que estaba Encerrada allí en el palacio Y una vez que estaba Encerrada en el palacio El padre la quería Casar continuamente Y ella lo único que decía Era que ella quería elegir Pero bueno Y a ver como lo hago Porque soy una mujer Que vivo en el siglo XII Y me quieren casar Y aparte Estoy en plena Zona De Islam A muerte Si correcto Pero resulta que en esta película Lo han conseguido meter De una forma Que parece Que ella lucha por sus derechos Y puede Lo que pasa que lo han puesto Un poco así como extraño Y parece que en el momento En el que se revela Es mientras que está teniendo Como una especie de Yo interno Cantando Cosas de Disney ¿Vale? Pero bueno El caso es que parece Que van trabajando un poquillo En esa línea Y dices Coño parece que vamos bien ¿Vale? Pero luego resulta que Cuando se atreven a hacer algo Más destacado ¿Vale? Porque esto de Disney Ya os digo O sea Quedó en la película Aladín Quedó como un poco extraño ¿Vale? Porque no era nada Del otro mundo Pero resulta que Cogen en un momento dado Y dicen Coño vamos a pegar Un pelotazo gordo Vamos a hacer realmente Ya que se está Se queja todo el mundo Se queja todo el mundo Y dicen Tío es que no tenéis Ningún personaje Que sea Que sea un negro En un momento dado Y esto es que No es integración Que tal que no se que Y dicen Coño pues vamos a hacerlo A lo grande y que se note Vamos a coger la sirenita Y la hacemos negra Y ya ha saltado todo el mundo Que como se te ocurra hacer eso Pero donde vas Pero donde vas Pero que te piensas Que has puesto un telescópico Y tenías al telescópico El naranjita Y ahora has puesto El telescópico negro No va de eso los peces Te estás liando Y han saltado Con todo el tema ese Pues a mi me parece cojonudo Así lo digo Me parece cojonudo Porque es que Lo del rollo estereotipos Y tal y no se que O sea ¿Por qué no van a cambiarlo? O sea Lo hicieron con Hermión Granger Y también la gente Se tiró de los pelos Y entonces ya tuvo que salir La J.K. Rowling A decir No pero es que yo en ningún momento En el libro he dicho Que fuera blanca Eso ha sido lo que han hecho En las películas Y claro Te tienes que callar Porque dice Coño Tienes verdad También es verdad O sea No ha dicho nada O sea Ha dicho que es muy inteligente Que era una niña Con el pelo rizado Que en un momento dado Tenía Como Como es la descripción Tenía como los dientecitos Tal no se que Pero en ningún momento dado Dijeron que fuera blanca Fuera negra Total Que en la obra de teatro Pues la han calzado así Me parece cojonudo Viva la integración Bueno Pero que lo que pasa Que como somos así De zenutrio Para una vez que Disney Hace algo Que parece que va en pro Pues tenemos que criticarlo Y ha estado echando mierda ahí Con lo de Que Que es eso Que es eso Que desde cuando Las sirenas son negras Bueno pues desde cuando Las sirenas no tienen escamas Y no tienen dientes Y no quieren pegarte Cuatro bocados Desde que las estereotipamos Directamente Y les hicimos Mitad cuerpo de De mujer Y la otra mitad Ah Todo cola Que por cierto No es por nada Pero yo ya Lo del tema ese De que los marineros Oh dios mío Se tiraban ahí al agua Y tal Yo si tienen más cola Que yo No me atrevo a meterme En el agua Exactamente lo digo Pero bueno Cosas personales A lo que voy Eh Cogen Hacen toda la revolución Esta y crítica Y resulta que luego después La otra gema del infinito Han tocado en Marvel Y han empezado a hacer cositas Porque se estaba viendo Que solamente poner a la capitana Marvel Y poner en un momento dado Solamente a la viuda negra Que ya de por si Es un personaje Que está bastante denostado Porque se llama viuda negra Y normalmente por viuda negra Tenemos a una cosa que pica Y mata muy rápido O bien a una persona Que se dedica a cargarse a vuelos Para en un momento dado Sacarle pasta Entonces en cualquier caso Está como muy denostado Ese personaje Para que no vamos a cañar Pero bueno El caso es que han cogido Y han dicho Esto hay que mejorarlo ¿Cómo podemos mejorarlo? Pues muy sencillo Como ya sacaron hace dos años Un boceto en el que decían Que Thor podía pasar a ser una mujer Pues vamos a hacerlo de una Y entonces ahora vamos a hacer a Thor Que sea mujer Esto es una cosa Que se está barajando ahí Ahora para lo que es la nueva fase Para la fase 4 de Marvel Y que no os extrañe Que vaya a ir por ahí Porque Porque No es que vaya a ser La típica rubia Nórdica Y tal Sino que resulta Que habían dicho Que iban a coger A la Valkiria La Valkiria que sale Acompañándola Que salió en Thor Ragnarok Pues esa Valkiria Va a ser la que supuestamente Va a heredar los poderes De Thor Que de hecho Ya dieron ahí Una pequeña seña Alerda spoiler ¿Vale? Tonto, tonto Pero bueno Es así Es un spoiler A fin de cuentas Cuando está Thor En la última película Que le dice Que básicamente Se encargue ya De todo Porque él Pues yo que sé Está dedicado a la cerveza Lo cual No sé Me parece digno Luego después Aparte Resulta que Dentro de la fase 4 Han hablado de Black Panther ¿Qué han dicho de Black Panther? Pues muy sencillo Han cogido y han dicho Vamos a terminar Lo que es la La trilogía esta Que tenemos que hacer Con este hombre Han hecho de momento Una película Ha salido luego después A trozos Dentro de Dentro de lo que ha sido Los Vengadores Pero han dicho Vamos a hacer Otra película más Y supuestamente Está pactada Una tercera Pero creo que ocurre Que en todo esto Que han pactado con él Al mismo tiempo Han dicho Hay que cambiar a Black Panther Porque evidentemente El cuero En este caso concreto De cuero negro Y tal Vamos a hacer Que se parezca más A Catwoman Y vamos a hacerlo Que sea una tía ¿Por qué? No lo entiendo Pero la verdad Que sí que puedo entender Desde un punto de vista Racional El hecho de que es mejor Tener de líder A una persona Que es más inteligente Que Tony Stark Que a un tío Que lo que mejor se le da Es pegar patadas a cosas Porque la forma Que tienen de solucionar allí Las diferencias No va por votación Va por quien es más fuerte Entonces esto En un momento dado Puedes desafiar A la Black Panther Pantera negra Y te puedes dar de hostias Con él Porque es la mejor forma De resolver las cosas Ya lo dijo El monjecito este Que iba acompañando Al oráculo en Matrix Que dijo Para conocer a una persona Hay que pelearse con él Yo no sé Que no es una forma De hacer amigos Muy rara O sea Yo soy más de cerveza Pero bueno Tú a lo tuyo El caso es Que a lo que íbamos Han hecho todos esos cambios Los están introduciendo La gente no se lo está tomando Muy bien Porque ese tipo de cosas Normalmente no suelen caer bien Pero yo soy muy de Digamos Que si me lo plantean De una forma lógica Es decir Si yo veo Que ha habido una evolución Un cambio En ese sentido Y que de pronto Lo han hecho De una forma O gradual O por lo menos De una forma explicada Pues lo puedo entender ¿Dónde no lo entiendo? En los cazafantasmas ¿Qué por cierto Van a hacer tercera película? No sé dónde está la tercera Porque realmente Creo que hicieron solamente una Que fue la primera Que hicieron En la que de pronto Había habido Un cambio de género Absoluto Y ahora los cuatro Cazafantasmas Resulta que eran Cuatro tías Porque además Es que no se encargaron Ni de cambiar el estereotipo O sea Tenías a la inteligente Tenías al BravoCon Tenías al Ligon Y tenías a la negra Porque es que es exactamente Igual que la película O sea Es que no tiene No tiene ningún cambio Lo cual me pareció Que quisieron meter Los chistes tontos Pero al mismo tiempo No conseguieron darle La gracia que tenían Los cazafantasmas inicial Ese humor inteligente Que había en la primera película No lo vi en absoluto En esa Y me parece que lo metieron Con calzador Porque había que Coger de alguna forma Esos estereotipos De los años 80 Y deformarlos Hasta conseguir Ahora algo más actualizado No creo que hacer Una película En la que de pronto Los cuatro cazafantasmas Pasen a ser Cuatro mujeres Sin venir a cuento O sea Creo que Podían haber hecho Un poquito de transición Ya que cogeron En un momento dado Y si que sacaron A Beckman Y sacaron también A Egon Creo que era el otro Egon Creo que si O Egon es el que se murió Specman Specman es el que se murió ¿No? Bueno da igual El caso es que Hay gente que ha muerto Y con eso Pues cogieron Y sacaron Dana Croyd Dana Croyd Ese Me voy a quedar aquí Ya veréis O sea esto va a terminar el vídeo Y voy a estar todavía Dana Croyd era Era Specman ¿No? No Era Egon Era Egon Bueno pues así Hasta el final del vídeo El caso es que A lo que iba Me parece Que en ese caso No le han dado Mucho sentido Pero luego después Ya fuera de lo que es Disney Si que estoy viendo Que está habiendo Como una pequeña evolución En ese sentido Una de estas así De las que te va viniendo Que me parece cojonuda Estereotipo Supremo En películas Estereotipo supremo ¿Qué Qué 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 película Qué película En el momento en el que sale Estamos pensando más Que quien hace la película Más que en eso ¿En quién la acompaña? James Bond Siempre Teníamos a James Bond Que daba igual quien fuera O sea te podían poner un Sinconeri Sinconeri Perdón porque es la pronunciación Escocesa No es la pronunciación americana Bueno Te ponen eso O te ponen en un momento dado A Pierce Brosnan O te ponen a este último Que no me acuerdo nunca el nombre Porque la verdad que me ha parecido El No sé O sea es Es el 007 de bulto Del de Te hemos dado los equipamientos Pero no vale para No he terminado De ver ninguna de las últimas La verdad Para que no vamos a engañar Porque aparte ya me resultaba Como muy casposo Pero más importante Que quien iba en ese cartel Era quien acompañaba Era la chica Bond La chica Bond La chica Bond Era como el anuncio De Cami Pero con Con versión chica ¿Vale? O sea He hecho un chiste sobre el Massive Muy cutre Bueno El caso es que A lo que íbamos Tenías en un momento dado Ese estereotipo Supremo Y ahora Se está preparando La nueva película Y ahora es una chica Ahora es el nuevo agente 007 Que hay que recordar Que las películas Se llamaban 007 No se llamaban James Bond James Bond era porque Estábamos acostumbrados Al rollo de James Bond Ya está Y de verdad O sea Tengo ganas de ver Qué es lo que van a hacer Con eso Porque ya intentaron Con la película El zorro No sé si os acordáis Antonio Banderas Catherine Zeta-Jones Son con Eric Son 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 ¿Vale? Con esa película Intentaron en un momento dado Darle ese toquecillo Para que fuera El zorro ¿Vale? La chica Lo que pasa es que ya sabemos Lo que pasa con el tema Del lenguaje Que en un momento dado Le cambias el género Y hay palabras que no sonan igual Entonces No sé qué pasó ahí Pero que al final Acabó siendo Antonio Banderas Cosa que no me parecía bien Yo abogaba Porque fuera cáncer de incertáneo Porque de hecho Es la que estaba preparada Y estaba preparada Que te cagas O sea Pero que te cagas En todos los sentidos Era espectacular Esa película Si no la habéis visto Ya sabéis Corred Entonces Todo esto En cuanto a todos estos cambios ¿No? Pero que es lo que pasa Que al mismo tiempo Que estoy viendo todos estos cambios Me he encontrado con cosas Que no cambian Y diréis Coño ¿A qué te refieres? Pues muy sencillo A que ahora resulta Que en lugar de coger Y sacar series nuevas Que hay 15.000 Porque hay 15.000 Ahora nos hemos dado cuenta Que lo mejor es coger Una película Que ya habíamos hecho anteriormente Que funcionaba Y lo que hacemos Es coger y dividirla Y hacernos Tres temporadas De una serie Because Loles Lease por ejemplo 12 monos Tres temporadas No sé aún salió O sea Os prometo que pensaba Que era la película Y de pronto Me he ido a meter Y digo Coño Pues esto es una serie ¿Qué pasa aquí? Y si Pues han cogido Y han hecho eso Westworld Que yo pensaba Y digo Hostia Westworld Pues muy buena serie No sé qué Qué concepto más novedoso Bueno pues está basado En realidad En una película De hace La tira Pero la tira O sea que Vamos O sea básicamente Lo que hicieron Fue colgarle Cuatro piezas Así A un pavo Y eso era El automata Y con eso Hicieron los efectos especiales Años 60 O cosas así Y a correr Corre plátano Pero 100% Resulta que luego Después también Han hecho ¿Cuál ha sido la otra? Han visto otra también Que han cogido Lost in Space Por ejemplo Que también han sacado La de esta Está basada también En no sé si era Película o serie ¿Vale? Pero es un remake También Y dices Coño Otro remake ¿Pero qué os pasa? Amigos O sea No sé ¿No hay ideas nuevas Para poder hacer series? Nos hemos quedado En tener que estar Repitiendo las cosas Que hayamos hecho Slazer por ejemplo O es Láser O como se llame Una serie que he visto ahora Son tres temporadas Cada temporada es diferente Y me ha resultado llamativo Aunque está utilizando Cosas Que ya conocemos Que es la típica película De adolescentes Que en un momento dado Han hecho algo Un rollo Sé lo que hicisteis El último verano O bien que directamente Hay una persona Que quiere matar gente Rollo Scream Y no se sabe por qué O rollo luego después también Del típico asesino en serie Que mata por los loles Porque hay que matar Y ya está Y resulta que es un Es un asesino Que mata Además con un criterio Digamos religioso En este caso Pero que me recuerda mucho A Halloween H20 Y todo este tipo de cosas Sabes que iban con su tifra De Halloween Y todo el rollo este Mike Myers Toda esta peña Me recordaba un poco a eso Pero me parece muy chulo Porque lo han hecho De tal forma que tienes Cada temporada diferente Y realmente lo que están haciendo Es coger un género Y deformarlo un poquito Para alargarlo Dentro de una serie Pero me parece súper interesante Coño ¿Por qué no trabajamos sobre eso En lugar de coger en un momento dado Y simplemente coger algo Que ya está machacado Y volverlo a repetir? Matrix Van a sacar ahora una nueva No sé qué es lo que va a pasar con ella Estoy esperando Sinceramente Pero veo que Estamos intentando Coger ahora Muchas cosas de antes ¿Vale? Y exprimirlo Y hablando de exprimir Ahí viene Lucasfilms La otra gema ¿Vale? O sea, seguimos Disney Disney a tope Sé que lo he comprado todo Bueno Han sacado una serie Que de hecho Están preparando la segunda temporada Y todavía no han estrenado la primera De Mandalorian ¿Vale? Es que me cuesta mucho decir El Mandaloriano No sé Mandalorianononia Me cuesta mucho Coño Que me ahogo Por gilipollas Te pones a hacer voces Cuando no sabes El caso es que Van a sacar la serie De Mandalorian Y es Un poco para mi gusto Estirar Y estirar Y estirar Puede estar bien No lo sé No lo he visto ¿Vale? O sea, en general Ya por ejemplo Todo lo que fue Star Wars Rebels 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 ¿Sabéis cuál es? No, la de Esra Que la sacaron de dibujo Me parece que fue Un poco Continuar con The Clone Wars Sí Estamos en época diferente Pero era como un poco Refrito En ese sentido Pero bueno Por lo menos Estaban sacando ahí Un detallito Un cosa Ahí diferente Y dice Bueno, vale La película de Han Solo No era necesario Los spin-offs Y todo ese tipo de cosas Digamos que No me terminan de convencer Pero sí que me parece Que son interesantes Desde el punto de vista De no seguir estirando La vida De los Skywalker Que por Dios Es que parece que no hay nadie más En el universo Hostia Que es que hay cuatro Hay cuatro Y todo va sobre ellos O sea Es que está El padre El hijo Luego después El nieto Porque es que Está claro que va a ser el nieto Y ahora vamos a tener Otra trilogía Con el pin-nieto Acordándose del abuelo O sea Es que esto es espectacular Por favor Pasemos a otra familia Es que no había Jedi Se encoruzcan Yo que sé Flipo Pero bueno ¿Qué os estaba diciendo? Pues eso Que seguimos en época De vez en cuando Se me va la cabeza Pero porque Es que me enervo Me pasa lo mismo Con Toy Story Van a sacar la nueva Nueva Toy Story Otra vez Si está hecha de puta madre Todo lo que tú quieras Pero por favor Por favor Que Andy ya no tiene edad De jugar con esos juguetes Que cualquier día En lugar de un tenedor Le van a traer un vibrador Por favor Paren ya con Toy Story Que si ya un tenedor Es un juguete No os quiero decir nada Cuando este descubra Lo que es un consolador O sea Es que eso va a ser No sé No quiero verlo No quiero verlo Y luego después Una de las reflexiones Que a mí me dejó loquísimo La leí hace un tiempo Pero que a mí me llegó Y que va a ser Con lo que voy a cerrar el vídeo Si en un momento dado Buzz Lightyear Pensaba que no era un juguete Porque cuando venía Andy Se comportaba como tal Yo qué sé Nos vemos